Y marca el final, el uruguayo Andrés Matonte, buen arbitraje en Perú, han empatado en la ida de los cuartos de final por la Copa Kunme Bonzo Americana 0-0 Melgar e Internacional fue expulsado a los 20 minutos de esta segunda estampa, Alexandre Alemao. Todo se define en el Beira Río. Tras 90 minutos intensos, Melgar e Internacional de Porto Alegre empataron 0-0 en el Estadio Monumental de la Unza y dejaron más que abierta la llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Melgar intentó por diversos lados vulnerar la portería del equipo colorado, pero Daniel fue una verdadera muralla que no permitió que ni Bernardo Cuesta ni Joel Sánchez ni otro jugador del equipo arequipeño pudiesen abrir el marcador. Una de las acciones más destacadas del partido fue la expulsión de Alexandre Zurawski, conocido como Alemao, tras una dura agresión contra el Chaka Arias en el segundo tiempo. Arias que pedía falta. Bueno, esto se va Alemao. Se va Alemao. Roja directa. Igual estaba con estado, pero se va Alemao. Señoras, señores, expulsado de Alexandre Alemao. Tras ello, Internacional se estiró atrás y solo se dedicó a resistir los golpes rojinegros que en la última etapa del partido fueron mucho más intensos. Ahora, el partido se definirá el próximo jueves 11 de agosto, cuando Internacional y Melgar se vean las caras en Porto Alegre por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Cabe señalar que mientras Internacional jugará este domingo ante Fortaleza por la fecha número 21 del Brasileirao, Melgar descansará, ya que su partido ante Alianza Lima fue pospuesto por la participación de los rojinegros en este torneo internacional. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido. ¡Gracias!